Alejandro Minen, invitado de José Ignacio Herrero, el piloto Polaco Autoparte. Bueno, ganás la largada, venías ahí en los puntos de adelante, bueno, un rocecito de carrera, la remontaste y así todo llegaste en noveno. Sí, buenas tardes, antes que nada. La verdad que teníamos un muy buen auto, fuimos puliendo de a poquito, cada salida pista un poquito más. Y bueno, la largada fue buena, después la maniobra quedará para los comisarios, como siempre. Seguramente hable con el piloto porque no me parece que vamos a correr así, más en una categoría de invitados, que no son los autos nuestros ni nada. No estamos jugando por puntos fuertes, ni mucho menos, así que bueno. No me pareció, será cuestión de hablar con los comisarios. Y más allá de eso, el auto, bueno, después de la salida pista, hice toda la contrarrecta por el larado, quedó todo desaliñado, pero bueno, teníamos un buen ritmo dentro de todo. Así que me duele un poquito más porque seguramente podríamos haber peleado por la carrera. Bueno, pero te deja tranquilo que el auto está y bueno, para la próxima de invitados ya sabés que contás con el arma. Sí, sí, esperemos que queden algunas cositas más o menos ahí en su lugar también, como para devolver gentileza, sobre todo al equipo, que me da esta herramienta, me dan bola con las cosas que podíamos llegar a cambiar. Así que bueno, agradecerle como siempre al Polaco, al José, a todos los chicos, al Colo, al equipo, por el gran laburo, al Isma Yapur también, por los datos, porque nos ponemos a charlar un rato y hacemos un mille más o menos con el auto que tenemos. Así que bueno, agradecido a todos ellos y esperemos que la próxima carrera sea un poquito más fructífera. La palabra de Alejandro Domine, piloto invitado de José Ignacio Herrero, el piloto Polaco Autopartes. ¡Gracias!